¿Cuáles son las modificaciones de la mujer? La capa funcional, digamos, los vasitos se coagulan, se rompen, se trombosan y entonces se elimina como menstruación toda esa capa que era funcional porque justamente no hubo un embarazo. Eso es lo que significa la menstruación. La menstruación habla de que hay una capa funcional que está preparada, que está lista y es diseñada, es más, desde el momento del mismo desarrollo embriofetal para que cuando pase la menarca, que es la primera regla, entonces sea posible la fecundación. Y vean cómo se va modificando incluso la estructura de esta capa funcional que es el endometrio hasta formarse un tejido muy esponjoso que justamente hay una proliferación muy intensa de arterias, las cuales es donde va a entrar el trofoblasto. Pero, o sea, literalmente tiene que entrar taladrar y eso no sería posible si no hay una coexistencia. Ahorita vamos a ver a detalle eso. Además, por si no fuera suficiente, hay diversos factores de los óvulos por sí mismos que pasan, pues eso cuando son seleccionados a partir de la folícula estimulante y después eclosionan y llegan al tracto genital en donde hay posibilidad de fecundación a través de factores como la interleucina 5 y el factor estimulante del ovocito, pues es viable y es posible justamente llevar al desarrollo de todos los cambios que acontecen a continuación. Entonces, aquí vemos algunos de los muchos factores, yo que no voy a profundizar, por supuesto, porque esto es un mundo de información, pero estos son algunos de los factores que en condiciones normales impiden la llegada y el anidamiento de microorganismos patógenos, como es la proteína quimiotrayente del macrófago, el IP10 que está activa a los linfocitos T, que en condiciones normales son los responsables de llevar a cabo una respuesta inmunológica más potente, que es de adaptación, el RANTES que tiene, lo que principalmente hace es atraer al sitio células inflamatorias, incluyendo células más complejas como los eosinófilos, o sea, para poder defender el tracto genital, no solamente de bacterias, sino también de parásitos, ¿no? Y vemos esto, digo, este ya es, esta es una fotomicrografía de un embrión que está ya más avanzado que lo que se muestra aquí, pero es para que más o menos se den ustedes una idea de cómo es justamente el saco vitelino, cómo se incrusta aquí, cómo se forman estas vellosidades, que es justo el corión, que debe eso penetrar y literalmente erosionar, o sea, es un proceso hasta cierto punto agresivo que incluso implica la llegada de distintas células, pero que van a tener un perfil muy diferente. ¿A qué se refiere esto? Va a haber una disminución importante en la concentración de ciertos factores que si se mantuvieran ahí, simplemente la gran cantidad de células inflamatorias impedirían la implantación. Entonces, esta es una evidencia sumamente clara, muy bien definida, de cómo incluso esta interacción entre los distintos niveles de hormonas, que tienen un ciclo muy bien establecido, o sea, que está ya ahí, o sea, que no es como que se me antoje o no, digo, a menos que por supuesto lo manipuleamos químicamente, y esto lleva a una interrelación muy compleja en la cual van a disminuir los factores proinflamatorios y van a incrementarse los factores tanto antiinflamatorios como los que van a permitir la llegada de otras células, que van a favorecer justo este anidamiento. Esto simplemente es un esquema muy complejo, pero aquí lo que quiero yo ejemplificar y darles a conocer es como si haya incluso hasta diferencias según el gradiente, por ejemplo, en el epitelio del útero, en el estroma, que es la parte, digamos, como la parte interna de tejido conectivo, como el cemento, podríamos decir, y el endómetro, que es la capa funcional. Vean ustedes cómo con el paso de los días hay un cambio muy interesante en la concentración de distintas, de justo, de distintas citocinas, que son precisamente estas, digamos, estas hormonas que actúan a nivel local, o también pueden tener una acción sistémica, pero actúan sobre todo a nivel local para preparar el lugar y vean ustedes cómo con el paso del tiempo se va presentando a la par del incremento en los estrógenos, progesterona, postaglandina, etc., la cual también va a fluctuar y, de hecho, primero va a permitir la salida del óvulo, el que pueda llegar, después va a disminuir notablemente su concentración para volver a salir a, digamos, a gran escala, a producirse a gran escala para permitir, precisamente, que el cervix uterino se ablande, entre otras sustancias. Entonces, digo, como esto es un modelo que se hizo experimental, aquí es para recordarles cómo es que realmente es el proceso. Entonces, el día cero se considera, cuando es la fertilización, cómo va el cigoto, va sufriendo una serie de divisiones sumamente rápidas a lo largo de los pocos días y la implantación tiene lugar más o menos en el día 8 o 9.